Por las principales calles de Pasto marcharon los paneleros de Nariño con el fin de llamar atención de las entidades gubernamentales y mostrar la crisis por la que están pasando las familias productoras. El gremio expresó que la crisis que se vive en estos momentos es debido a la importación de productos del exterior, lo que ha causado la pérdida de varios empleos. Las pérdidas que presentan estos productores son de hasta el 50%, es por esto que buscan incentivar el consumo de la panela y productos nariñenses.